Te quiero así sin más ni más Unas veces dominante, otras veces soñadora Te quiero amante Te quiero así sin más ni más Tan violenta como el viento Pero duro irse como un beso a la hora de amar Te quiero así Tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amor es ya navicar Donde la aventura nos queda llevar ¿Qué más nos da? Música Te quiero así tan natural Como el aire, como el trigo Con caricias de mujer y piel de niño Te quiero así tan natural Como el agua en que me miro ¿Qué más da triste o mendigo? Te quiero por ti Te quiero así Tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo Caramelo, vivir por vivir Amar por amar Más que amor es ya navicar Donde la aventura nos queda llevar Más que amor es ya navicar Que más nos da Te quiero así Te quiero así Sin más ni más Más que amor es ya navicar 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 Más que amor es ya navicar